PACI Y aquí Riusplay En un nuevo video de Instagram, aquí en Among Us Chicos, estamos en Among Us Antes de nada, creo que dejéis un pedazo de like para más vídeos de este vídeo juego, que ya ves, es una pasada lo habéis visto en unos cuantos directos ¿Cómo pasó? Vale, vale, vale Uy, cuidado que me voy volando Ya sabéis como funciona el Among Us, ¿vale? Hay que ir activando distintas trampas Hay que hacer unas cuantas unos cuantos puzles, por así decirlo Y si eres el malo, pues tienes que matar Y si eres de los buenos, pues tienes que descubrir Quien era el malo, ¿vale? Así de fácil Ahora veis, a ver, vamos a hacer la primera pista Y aunque, bueno, muchos de vosotros ya conoceréis el juego Vamos a hacer... ¡Eh! Sustos Que dan gusto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Trollino, mundongo A ver, yo he estado con Acenis Y Acenis no ha hecho nada, ¿eh? Ok, yo encontré muerto a Trollino Pasé por al lado de Esparta Y de ahí bajando para la parte de comunicaciones Estaba muerto Trollino Vale, vale, he de decir, perdón Francis venía de la parte de abajo de la electricidad ¡Maldito asesino! Me he perdido, ¿dónde estaba el cadáver, por favor? ¿Dónde, dónde? ¿Abajo de... Está en la parte de al lado, al lado del storage O sea, al lado del lugar para guardar cosas Yendo por el lado de comunicaciones ¿Pero está abajo a izquierda o a la derecha o dónde? ¿Pero dónde es eso? Abajo a la derecha Ah, ya estaba arriba Ah, no, yo no estaba ahí Yo en ningún momento venía de ahí Francis venía de ahí Francis venía de ahí ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos No, no, no Yo venía de electricidad No sé, yo no veo... No veo pruebas, ¿eh? Eh, no, yo estaba abajo a la izquierda Y dijo que encontré el cadáver abajo a la derecha Ya está ¡Cagotabios! Yo no veo pruebas, no veo pruebas Pero, 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 que no soy ya este Vamos No veo a nadie cerca No tienen pruebas, no tienen pruebas De momento, Lina, la más sospechosa que es la que ha encontrado el cadáver ¿Por qué solo encontré el cadáver? Fíjese nada más Por eso, por eso, lo demás no he hecho nada Bien Es verdad Bueno chicos, han encontrado un cadáver, ¿vale? Ha muerto Trolino y Mondongo Y yo sospecho un poquito de Francis porque venía de abajo, ¿vale? Francis venía de abajo Que es el de negro Encuentro esto misterioso Muy misterioso Hay que tener mucho cuidado con no cruzarnos con Francis ahora Porque él va a querer matarnos, ¿vale? Él va a querer matarnos porque le hemos inculpado, ¿vale? De que hay que intentar que no... Que no nos mate Francis Y que no quedarnos a solas Sobre todo no quedarnos a solas con él, ¿vale? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a coger la tarjetita, como veis Esta es una de las pruebas, ¿vale? Demasiado rápido Más lento Más lento Más... Más lento Es un tirador experto Ahí ya está, aceptada Me la han aceptado, ¿vale? Y ahí estamos Y hemos hecho una de las pruebas Vale, se ha apagado la luz Hay que arreglar la luz Hay que arreglar Vamos a quedarnos pegaditos a la team vaya a Esparta Que de momento no... No desconfío en ninguno de los dos Pero... Ah, bueno, ya lo han arreglado Perfecto, mira ¡Qué buen servicio! La arreglaría Vamos a ver Aquí tengo yo uno que hacer Tengo aquí electricidad que hacer Un arreglito Vale, hay que subir este de aquí hacia arriba del todo Ahí estamos Vale Eh, ya sabéis Si os gusta este juego Dejar un pedazo de like Y suscribiros al canal Si queréis más Y si queréis directos Pues también me lo dejáis por los comentarios ¿Vale? Esto se atrae a las chicas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué temas tenemos que hacer por aquí? Aquí, aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Hacemos aquí una Eh, Mike, 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 Mike No me jodas, no me jodas, Mike No me jodas No me jodas, no me jodas Ah Vale, hacemos esto así Rápido, rápido, rápido Con esta Mike aquí No, 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 Mike No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, yo estaba por la izquierda No se han dado cuenta que he muerto Por arriba O sea, tenéis que ir por la parte de la derecha Hacia arriba Y sabráis Ah, ah, sí, sí, sí No se han dado cuenta que he muerto Uy, a Zenix, muy acusón No, yo me estaba yendo hacia el reactor Yo, yo, yo estoy en Yo estuve un momento en las cámaras Y vi que a Zenix y a Esparta Estaban, a Zenix se fue hacia arriba De las cámaras Y a Zenix, y, 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 y Y a Esparta hacia abajo Así que No, yo estaba en el reactor Estaba en el reactor Y me fui hacia la parte del médico Yo le vi, yo le vi Exacto, yo estaba tomando por saco Yo estaba en electricidad Y estaba haciendo la de los... A mí, a Zenix, el acusón me huele extraño y francis en la que son tambien a ver yo tengo cuartada yo estaba con timba espera espera una cosa una cosa puedo hablar un momento? timba tu tienes algo que decir en tu defensa yo de que? hombre le has en cuenta tu no no digo por eso es para ver para analizar una misión y solo me queda una misión que esta a la derecha es mike que trasposo y a la que me he ido a meter para abajo a la derecha del todo he visto el cuerpo de yo es que de timba a ver es que yo he visto a timba y esparta ir muy juntitos no 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 a timba me lo he encontrado en la sala del admin y no me lo he vuelto a encontrar desde que me he ido de ahí yo lo que queria ver es si echabais los dos la culpa a cenis pero bueno como no lo habéis hecho pues yo voto que escapeo yo he preguntado que he muerto yo tambien os digo ya hay 4 muertos como muero uno mas tenemos que empezar a sacar gente yo voy a seguir a esparta es verdad es verdad yo voy a seguir a esparta y si aparezco muerto si aparezco muerto es esparta si apareces muerto es esparta no se han dado cuenta que estoy muerto echando a gente chavales hay que hacer a gente claro exacto exacto que como maten dos mas hemos perdido estan tontisimos tio esparta muteate de los auriculares tambien tramposo no se han dado ni cuenta de que estoy muerto andas valiendo andas valiendo verga vale pues ahora chicos como fantasma tambien tenemos que terminar las misiones vale como veis aqui tenemos que terminar las misiones como fantasmitas tambien vale asi que vamos a ver si las podemos terminar todas tenemos una ahi en la shill y vamos a ver vamos a bajar aqui tenemos a zenic y ahi tenemos ahi mas no ha muerto nadie mas no de momento eh vale vale hay un muerto hay un muerto Ahora sí vienen los chidos. ¡No! ¡Esparta! ¡No! He flipao. Dime que se ríe. ¿Qué ha pasao? No sé. Me acuerdo que me ha pasao, desgraciado. ¿Qué? El Frank… Yo me he asustado porque era que había muerto yo. El Frank ha matado en mi cara a Esparta. ¡Mentira! ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! A ver, a ver, cómo he matado al que yo he dicho que estoy siguiendo, ¿sabes? Es que Víctor… Víctor también lo ha visto, desgraciado. Estábamos ahí, justamente. ¡Son ellos dos! ¡Has entrado, has entrado! ¿Cómo no ves, Víctor, si está aquí a la mía? ¡Que ha entrado a la sala, ha salido, me he metido y ahí estaba! Tiene pinta de que es Francis. ¡No soy yo! ¡No! ¡Yo siempre me he visto! ¡Whaaaat! ¡Me están inculpando, gente! ¡Es que te he visto! O sea, a ver, a ver, no lo he visto, pero que ha entrado y ha salido. O sea, ¿y por qué no has reportado si no? ¿Por qué no has reportado? Pero si yo no he visto ningún cadáver, yo no he estado ni cerca. ¡No, no! ¡Venga, venga! ¿Cómo voy a matar al que yo he dicho que voy a seguir? ¿Sabes? ¿Cómo voy a matar al que… Mira, vale, vale. No lo siguiente, no lo siguiente. Si Francis es inocente, soy yo. ¡No, no! Chicos, chicos, si me expulsan, si me expulsan, ganan. ¿Por qué? Sí, porque siempre me pide igual. ¿Para siempre? Está claro. Pero no son… Van a perder, van a perder si votan por mí. Van a perder, van a perder. Es un mentiro... Sí, Francis, he votado por Mai, pero creo que no. ¡No! ¡Eres un asqueroso! ¡Qué mentira! ¡Adiós, impostor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya perdieron! ¡No era mi hijo! ¡No! ¡No era mi hijo! ¡A Zenith! ¡A Zenith! ¡Perdíaz, asqueroso! ¡Aazqueroso! ¡Me cago en todo! ¡Pero, pero! ¡Pero! 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 ¡La inculpada! ¡Súper! ¡Súper aleatorio! ¡Eh! Yo maté a uno y digo, venga, va, lo reporto y digo que es Frank. ¡Que asqueroso! ¡Que asqueroso! Escúchame, Timba, es que… ¡Si, está junto! Es que cuando… Cuando yo he muerto, ¡Cuando yo he muerto nadie se ha dado cuenta que me habían matado a mí! ¡Nadie ha dicho nada de mí! ¡Me mata Mike y nadie se da cuenta de que me ha matado! ¡Pero es que, Asenith, Timba, pero sois tontos que pueden matar al que yo he dicho! Al que yo he dicho que voy a seguir, o sea, está claro que me estaba inculpando, o sea… Pero si tampoco me estaba siguiendo, o sea, no me había visto. Yo me he apuntado a Mike para apuntarme. Se notaba mazo, se notaba mazo, se notaba mazo. Ya, ya, se lo… Además, dice, Víctor lo ha visto y justo yo estaba contigo. Y lo ha visto, ¿cómo lo va a ver? Ya que sé, pero que yo no sabía dónde estaba ninguno. Lo ha visto y digo, y te disculpadme también, ¿sabes? Es que, es que yo lo había matado y digo, y digo, a ver, si matamos a otro, ganamos. Pero eso es aburrido. Solo grita. ¿Cómo voy a confiar? Pero a ver, ¿cómo quieres que me…? A ver, yo me defiendo. Cuando yo no soy, yo me defiendo igual. Cuando soy, no hablo. ¡ 재밌o! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!